Décimo noveno aniversario 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 ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? A ver, yo repaso Vamos a ver Alejandro Martínez Juan Saenz Jonathan El Pibin P Juan Felipe Botero Julián Guerrero Miguel Mata Rambi Zapata Frank Gómez Joel Rico Rujita Y Miguel Ángel Carvajal Le recordamos Antes de que puedan saludar a sus amigos Le recordamos que todos se llevan premios De nuestros patrocinadores Y nuestros 10 finalistas mañana Competirán por los 3 premios en efectivo Muchísimas gracias chicos Muchísimas gracias a nuestros Agradecemos a nuestros patrocinadores Y mañana nos vemos en nuestro segundo día de aniversario Con nuestra final modelo cómplice 2018 Lunes de Crazy Party Y sigan disfrutando de nuestros servicios Hasta las 9 de la noche Esto es Ok A partir de las 8 de la mañana De la noche De la noche Ok A partir de ¿Ah? Ya En 10 minutos Habitamos de nuevo la votación Que queda en ceros Para que voten por nuestros 10 Semi Finalistas Ok Los esperamos mañana Mi nombre es Roxana Milana Me encantó estar con ustedes Y están disfrutando de Topicet Spa Aquí tengo el cuadro firmado Con los 5 Miembros del jurado Si quedará Para consultar Les quisiera saber Cómo es el resultado Dime 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!